Hey que tal gondos, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Fortnite Y el día de hoy, el día de hoy toca hacer un nuevo desafío Que consiste en buscar un puente de metal, vallas publicitarias y un autobús En medio tenemos que encontrar lo que viene siendo la chapita del nuevo evento de la semana de Fortnite Y dicho eso, pues bueno, en estos momentos lo vamos a estar viendo en pantalla Como pueden ver, estamos en el autobús y tenemos que bajar justamente en esta zona Y casualmente me encontré este desafío porque estaba haciendo el desafío de caer en las 10 montañas Y pues dije, creo que en esta montaña me falta caer, como pueden ver le podemos poner de hecho ya el zoom al mapa Que está bastante increíble Y si ven en el video un poco de tironcitos, es que tenía el OBS abierto y no me había percatado Entonces pues me daba un poco de tirón, pero bueno, es lo de menos Como pueden ver aquí tenemos el puente Y enfrente tenemos los vallas publicitarias y el autobús tirado está del otro lado Ahí están las vallas y justamente en medio de estos tres pinos Pues tenemos lo que viene siendo el desafío Y pues sí, también haciendo este desafío te puedes encontrar amigos en Fortnite Y puede ser todo lo mejor del universo Y pues bueno, este es un video bastante corto Solamente era para enseñarles donde encontrar el desafío de esta semana de Fortnite Y si quieren que les enseñe a hacer otro desafío Pues déjenlo en los comentarios y con mucho gusto puedo traerles otra pequeña guía De el nuevo desafío de la semana Y pues dicho eso, nos vemos hasta la próxima Y pues era para no hacer un video de 10 minutos Para que esto nomás durara uno Adiós Fin de la transmisión ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!